Bueno, estamos en la ciudad con más densidad de tráfico de Europa y una de las que menos zonas verdes tiene por habitante. ¿Sueles caminar mucho por Barcelona? Sí, costumbro ser una persona activa, con lo cual diariamente la horita la hago fácil. ¿Y de cuánto tiempo estás? De 35 semanas. He visto que llevas aquí como una especie de mochila. Es cómoda. Se lleva muy bien. La gente se pregunta qué llevas, ¿no? Porque entre los tubitos, el ruido, ya empieza a ser sospechoso. Mira, precisamente, eso te iba a preguntar, que me está llamando mucho la atención, ¿este tubito que tienes aquí? Es para saber lo que respiramos yo y mi nena. Ah, que va a ser linda. Sí, va a ser una nena. La mochila, ¿cuánto tiempo la tienes que llevar? Son 48 horas y nada, la llevas siempre encima. ¿A todos los lados? A todos los lados. ¿Vas a trabajar con la mochila y qué te dicen? Genera, eso, la curiosidad de saber qué es exactamente. La voy a coger a ver si pesa un poquito. Un par de kilitos, tres, sí que los puede pesar fácilmente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va Beatriz? ¿Qué tal? ¿Cómo han ido las 45 horas? Bien, bien. La verdad es que sí, como la última vez. Hemos seguido las pautas y sin incidencia. ¿Qué tienen de especial estas mochilas? Esto es un estudio pionero en el mundo porque lo que hacemos es medir la contaminación y el desarrollo del feto durante el embarazo. Y ahora lo que haremos será quitar el filtro. ¿Cuántas voluntarias tenéis ya en este estudio pionero? Ahora mismo tendremos alrededor de unas 500, 500, 600. Lo ideal sería tener una muestra de 1.200 mujeres. Y ahora te voy a demostrar diferentes filtros que he traído de diferentes participantes. Ya puedes ver las tonalidades. ¿Cuál es el de Mónica? El de Mónica sería este. Bueno, pues no está muy bien, tampoco. Depende mucho de la zona de la ciudad en la que iba y también depende bastante de la meteorología. Es la vida de una mujer durante 48 horas y la contaminación que ha respirado ella y en este caso también su bebé. Ahora, estos filtros, ¿a dónde las lleváis? Lo que hacemos es llevárnoslo al centro. Hoy hay otra compañera que se dedica al proceso de estos filtros. En cuanto la mujer se desplaza por la ciudad, los niveles de exposición suben exponencialmente. Podemos observar en este caso un patrón muy típico, que son estos picos que identifican desplazamientos. Cuando está por aquí abajo, es cuando está en casa. En casa, y coincide seguramente la salida al trabajo, la vuelta. Te voy a enseñar ahora una imagen de una resonancia magnética que realizamos a los bebés del estudio cuando tienen únicamente un mes de vida. ¿Cómo le puede afectar la contaminación a un prenatal si es la madre la que respira? Los contaminantes que estamos estudiando son gases, pero también partículas que provienen de la combustión de los motores. Y cuanto más pequeñas son, pueden ser más perjudiciales. Pueden llegar a la placenta y atravesar la barrera placentaria y, por tanto, llegar al feto. Y, en consecuencia, afectar el cerebro de este feto.